Ingresar como anfitrión en Zoom. Recuerda que para poder ingresar como anfitrión en Zoom, primero debes conocer la contraseña de acceso a la sala. El primer paso es ir a Participantes y dar clic. Se abrirá una ventana con los participantes y daremos clic en el botón Hacerse cargo como anfitrión. Se abrirá una ventana emergente donde deberemos ingresar la clave del anfitrión y daremos clic en el botón Hacerse cargo como anfitrión. Al ser anfitriones, tenemos una serie de opciones para compartir pantalla. Primero, deberás ir al ícono a un lado de Compartir pantalla y darás clic en Opciones avanzadas de la función Compartir. Se abrirá una ventana y deberás elegir las opciones que mejor se adapten a tu videoconferencia. Sin embargo, para que no exista confusión en la conferencia, te recomendamos elegir las opciones. Un participante puede compartir a la vez y que pueda compartir solo el anfitrión, así los asistentes no podrán interrumpir la reunión. De la misma manera, si queremos silenciar a todos los participantes, daremos clic en Silenciar a todos o viceversa en Activar a todos. De ser necesario, como anfitriones seremos los encargados de grabar la sesión. Para ello, daremos clic en Grabar y elegiremos entre la computadora o la nube. Para pausar la grabación, daremos clic en el botón de Pausa y si queremos continuar, en el botón Reanudar. Para finalizar, daremos clic en el botón Detener.